Hola, me llamo Jimmy, os voy a contar qué significa el escudo de Gallur. Primero, es la bandera de Aragón, es la bandera de Aragón y la corona significa el reino de Aragón. Y el gallo significa los primeros pobladores de Gallur, que fueron los romanos. Hola, me llamo Matilde y os voy a contar una historia de Gallur. La catedra es una fiesta y lo más importante de ella es que hay carrozas y danzastes. Hay más fiestas, pero esta es la más importante. Me llamo Paula y os voy a contar un poco cómo fue Gallur. Primero empezaron los romanos y luego los árabes y ahora somos los 2.882 habitantes. Hola, me llamo Desi y hoy os voy a contar los acontecimientos más importantes de Gallur. La primera fiesta es la que representa el puente del río Ebro, que representa el Ebro. A continuación, la siguiente fiesta son los danzantes, que representan las fiestas. Gallur es el mejor pueblo que podéis encontrar. Hola, me llamo Jimmy y os voy a contar lo que significa la bandera de Gallur. Los eventos más especiales es la catedra, que se significa... Hola, me llamo Paula y os voy a contar un poco cómo fue Gallur. Primero vinieron los romanos y los segundos fueron los árabes y luego ahora son todos... ¡Suscríbete al canal!